España, pero bueno, yo que sé Por cierto, importante, si no tenéis Joy 4 Esto no lo he comentado, tío A ver si lo comento en algún vídeo Hay un Humble Bundle que vende en el juego base Como a un euro, tío En plan, echadle un vistazo a esto porque está súper goloso, tío Mira, está muy guapo Esto en realidad, tío, tengo que hacer algún vídeo Comentándolo porque habrá gente que le interese A ver si puedo pillar alguno también y lo sorteo Vale Eeeeh ¿Cómo lo enseño, tío? Daníens, muchísimas gracias Oh, qué grande, tío, seis mesazos Muchísimas gracias, Daníens Suscripción con Prime, además, muchas gracias, tío Siete mesazos Bueno, la idea es que creo, chicos Que pagas un euro Es que no lo indica bien, ¿no? Vale, mirad Por un euro, te llevas el Joy 4 Vale, el KDT Edition En plan, ni puto caso a lo de KDT Edition, tío En plan, esto es algún DLC cosmético o algo Por siete euros con setenta y tres Que vienen Un pack de radio que sin más De Thor Dishonor Y To Bear For Victory A ver Este no lo recomiendo No Yo este no lo recomiendo, tío En plan, esto es sin más Esto es sin más totalmente Y estos probablemente son los peores DLCs del juego O sea, que este probablemente es el que menos recomiendo Y por quince euros, chicos ¡Oh, dios! ¡Oh, esto está muy guay, tío! ¡Esto está muy guay! Vale, te viene, obviamente, todo lo que te venía por siete euros Con el Axis Armor Pack Que esto es un poco cosmético y tal Y todo lo que queráis Pero no sé si vale como cuatro euros Pero te vienen tres DLCs bastante potentes En plan Waking the Tiger creo que es el mejor DLC del juego y cuatro Man de Guns está muy bien Y el Battle for the Bosphorus está decente Vale, en plan No es increíble Pero estos dos son muy buenos, tío Yo me he pillado el de quince ¿Será porque a la Alemania nazi no existió Y los rebeldes no les dieron armas? ¡Ah, claro! Claro, eso será con la guerra civil Tiene razón lo que dice Richie Travel Eh, tío Muy guapo este bundle, eh Me lo voy a pillar, ¿vale? Y a ver si lo puedo sortear estos días Sorteamos algunos DLCs Y por supuesto Si alguien se lo pilla y le sobran DLCs Y quiere pasarme algún código Para hacer un humilde sorteo Tenéis abiertos los MDs en Twitter Y me podéis hablar por Discord también A ver, chicos Hay que echarle un poco de cara De vez en cuando Y por eso quiero recordar también Que si también de paso Hay algún Prime por ahí Salvoaje Que no sepáis dónde gastarlo Y decís Bueno, pues voy a apoyar al bueno de Traxium Que tiene que revelar una cosa chuli A las seis de la tarde Podría molar bastante verlo, ¿no? Eh, pon por aquí el enlace Cierto Cierto Lo pongo por si queréis echar un vistazo Vale Eh, vale Poco más que ver aquí ya, ¿no? Es que hicieron uno como este De Stellaris Y del CK O sea, no es tan bueno Como el que hubo del Europa Y del... Perdón Del Europa y del CK O sea, es que El del Europa Yo me acuerdo que te venía Casi todo Rollo por 12 euros Y el del CK Era todo, tío El del CK2 Era puto todo, tío En el del CK2 Me acuerdo que te venía Absolutamente todo El del CK2 Fue la joya, tío Y el del EU4 También No sé si lo llevasteis a ver Pero fueron muy, muy buenos, tío A ver A ver A una mala, tío Si os parece muy hardcore 15 euros Porque entiendo que Pueda doler Si os parece muy hardcore Que es entendible A una mala, tío Por un euro Tenéis el juego y cuatro, ¿sabes? Que es que siempre lo van a ir actualizando Y siempre le van a meter parches Y cosas gratuitas, tío Y luego, pues, bueno Al menos tener el juego Y os pod... Solo teniendo el juego base Ya os podéis meter a partidas Multijugador Y probar los DLCs Porque en los juegos de Paradox Si el anfitrión El que crea la partida Tiene los DLCs Tú puedes jugar Y probar los DLCs ¿Sabes? No hace falta que lo tengas Me he comprado el de uno Es que el de uno Está muy bien, tío El del EU4 salió Tres semanas después De que me comprara Todos los DLCs No puedes tener Tan mala suerte, Cértimo, tío Cértimo, por si acaso No compres la lotería, tío Que... Que creo que no te va a merecer la pena Tío, qué putada eso, en verdad Oye, pues... Qué hardcore Lo siento, eh Qué putada, tío Qué putada Esto es lo que estábamos viendo, ¿no? ¿Qué es esto? Feísimo Feísimo este mapa, eh Feísimo, tío En plan, esto es horrible Le sale el premio del año pasado Si compra la lotería Así que hay algunos Que no los pilla a veces Pero bueno Vale Crusader Kings Por cierto Crusader Kings Comentamos ya el teaser nuevo, ¿no? Que no tenía como mucha chicha ¿Eh? ¿Qué es esto? Con Croacia ha conquistado Todas las costas, tío Qué chulo A ver Mi problema un poco Con conquistar tanto En el CK En el CK3 Es que inevitablemente Tu familia se va a expandir Y te van a reventar Las fronteras En algún momento Eso es Chile Qué cabrón Qué bien tirado, tío El Chile europeo Croacia sería un poco El Chile europeo Si lo pensáis Fuera coñas ¿Eh? Es rollo Es bastante montañosa Es casi todo costa Solo costa europea Totalmente Hostia Hostia ¿Me puedo tatuar esto En la frente? Dice ¿Cómo se llama esto? El escudo Más aleatorio Que he visto hasta ahora ¿No? Chicos Votación oficial Para que este sea El nuevo logo del canal Un unicornio arcoiris No veo ningún tipo de fallo Creo que encaja bastante Con la temática Con el ambiente Y en general Con Con las sensaciones ¿No? ¿Es fake el escudo? Yo creo que lo ha generado Yo creo que lo ha generado El juego Pero es un poco random He conseguido la lotería genética ¿Qué tiene? Este es atractivo Inteligente Gigante Esto creo que es gemelo ¿Y este de aquí cuál era? ¿Este cuál es? ¿Es como el de amazona? ¿Puede ser? Ni votación Ni hostia Es colócalo ya Trax Herculeo ¿Qué te daba esto? En plan Muchos bonus ¿No? Muchos bonus De De físico De estrés Y por ahí Imagino Joder Este ¿Sabéis que ¿Sabéis que le pasa a este pavo? En plan Es literalmente Perfecto En plan ¿Quieres que ese tío Sea tu puto rey? Eventualmente Pero Tienes como muy claro Que va a empezar La cadena De los eventos De brujería En tu corte De esto que te empiezan A matar hijos Y se va a morir En plan Lo van a puto matar Y te va a dar Y te va a dar Y te va a dar mucha rabia Vas a reventar La mesa De un puñedor Vas a decir Puto juego De mierda Vas a decir Puto juego De los cojones Que asco Tu típico Gobernante Gobernante Bonito María la Grande De Aragón Es bastante guapa ¿No? Pero Trax Son solo Píxeles ¿Qué estás diciendo? Bueno Vale Podemos apreciar La belleza Accidente de caza Tío Sería gracioso Que metieran más opciones En el accidente de caza Que los resultados Fueran siempre Las mismas Rollo Un 50% De acertar Lo 50% Que no Pero como que es Un evento Yo creo que es Claramente El peor evento Que existe en el EU4 Muy por encima Del del cometa Lo que pasa Es que el del cometa Es como muy meme Tío Y Y por eso Tiene tantas respuestas Pero yo creo Que el de los O sea Tendría que tener Más Más opciones El de El del accidente de caza Aunque las probabilidades De los resultados Fueran las mismas En plan Creo que son 25-75 Y 50-50 Si gastas dinero Que fueran La misma ¿Sabes? Pero que Que diera como más opciones Sería muy divertido Tío La economía Locos Desde Barcelona Hasta Moscú El cometa Es que el del cometa En realidad No es tan putada Tío A ver Vale Siempre te jode Que te quiten uno de estabilidad Obviamente Siempre te jode Pero compárame Que te quiten uno de estabilidad A que se te muera tu rey Que es la polla Que se te muera este pavo ¿Sabes? Es que Es que es un poco de coña ¿Qué es esto? Día 98 Posteando un meme De temática céltica Británica Cada día Hasta el flavor pack Pero estos tíos Pero estos tíos Bueno, claro A ver Es que tío Los ingleses Vale En plan No hay nada nuevo Bajo el sol aquí Las cosas como son Pero vamos a ver Mi teoría sobre esto Es lo siguiente El primer DLC Que ha sido El Northern Lords Obviamente Se ha centrado en el norte Se ha centrado en Escandinavia Pero es que Da la casualidad Da la casualidad Bajo mi punto de vista De que justamente Por mucho que el DLC de Northern Lords Fuera rollo centrado en Escandinavia Los vikingos En esta época Se dedicaban a dar por culo A los ingleses Entonces A mi En cierta medida Me da la sensación De que el DLC de Northern Lords Aunque sea un poco de rebote Es un DLC un poco también Para las islas británicas Sobre todo para la parte de Inglaterra Entonces Me toco un poco las narices Tío Que los ingleses Estén reclamando Un DLC para ellos Cuando Cuando En cierta medida Han tenido algo parecido Tío Y que Yo que sé Hay zonas En el mundo Que no tienen absolutamente nada Y estos al menos Tienen a los A los A los vikingos Aunque les estén dando Por el culo Tío Pero ese no es nuestro problema Sabes Nosotros estamos de chill Con nuestra reconquista En la península Sabes Vale Voy a hacer una votación Rápida Tío Voy a hacer una votación Rápida Eh ¿Qué creéis que tendrá Antes un DLC? ¿Vale? Eh Eh Bueno La idea es ¿A quién le llega antes El flavor pack? ¿Vale? En plan El northernlords Para los escandinavos Y para los nórdicos ¿Pero a cuál de esas culturas Creéis que les llega antes? Flavor Flavor pack Eh A los íberos O A los Eh A los británicos Obviamente Sé que no son británicos Obviamente Sé que no son Los prosíberos Sé que hay mucho contexto Eh En cada una de las dos regiones Durante la edad media Eh Pero la O sea Quiero que veamos un poco Lo que es la idea de Realmente Como región Por así decirlo Recibiendo un flavor pack ¿Cuál creéis que lo va a recibir antes? A ver Realmente Creo que La península ibérica Tiene muchas papeletas Con un DLC De flavor De los primeros Tío Literalmente En plan Eh Algo de la reconquista Eh El tema mudéjar Mozárabe y tal Que eso va a estar muy guapo Por cierto Que el nuevo sistema de culturas Va a estar muy muy chulo Eh El hecho que se creen Culturas mixtas y tal Y que pase entre Cristianos y Musulmanes En España Es que fue lo histórico Tío Y eso va a estar muy muy chulo Tío Dios Eso va a estar muy guapo Tío Que aparezcan los mudéjares Los mozárabes Y por ahí Va a estar muy chulo Tío Digo ¿Quién juega con los reinos En la zona de Arabia y Egipto? A ver En la India puedes meter Seguro Puedes meter en Persia también En Oriente Medio A ver Probablemente En Oriente Medio También es como muy candidato De DLC En plan De las cruzadas ¿Sabes? Tío Me sigue sorprendiendo A día de hoy Es que No sé si os acordáis Que cuando Estaban sacando Como los últimos DLCs Del CK2 Hicieron como Un comentario A los desarrolladores Diciendo como Que entendían Que el nombre Crusader Kings No representaba Ya del todo Lo que podías hacer En el juego Y que probablemente De haber una secula No se llamaría Crusader Kings 3 Y luego nos hemos comido Crusader Kings 3 Con patatas O sea que está muy guay ¿No? El nombre Y que es un IP Y que representa Muy bien y tal Pero Me sorprende Tío O sea me sorprende Porque Como que tenían Muy claro Que Que iba a haber Un cambio de nombre O algo ¿Sabéis? No sé cómo se podría Haber llamado En plan Medieval Knights O yo que sé O sea en plan Caballeros medievales Por decir algo Podré crear Amis Hindus Nórdicos Obo Se van a hacer Cosas muy graciosas Y muy divertidas Y creo que se van a hacer Cosas muy tochas Tío Es que ¿Sabéis qué es lo que Tengo yo ganas De ver el nuevo Sistema cultural? Lo que más ganas Tengo tío Es de Ver cuáles son Las culturas Con las tradiciones Más rotas E ir a conquistarlas Simplemente Por intentar Incorporarlas Tío Es que me parece Tan guay Lo que están haciendo Con el DLC Royal Court Chicos Es que Me parece Tan guay En el sentido De que Vas a tener Motivaciones Más naturales Para conquistar De las que existen Ahora mismo En el juego Que es como Tío Pues Voy a conquistar Francia Porque siempre Mola conquistar Francia Pero más allá De eso Como que no tienes Motivación real Para conquistar Francia Y ahora vas a decir Coño Es que Los bretones Que iban En el norte De Francia Tienen Son su propia Cultura Y son especialmente Buenos Con el aprendizaje En plan Todos los personajes Ganan más puntos De aprendizaje Y tú quieres hacer Como una cultura Muy central En el aprendizaje Y te los marcas Ahí están los británicos Han ganado la votación Curioso Vale pues Yo me apuesto No es por llevaros La contraria Ahora que ya se ha votado Y tal Pero me apuesto Pero me apuesto Honestamente Es que creo Que tendremos antes Vale Podéis sacar clip De esto Y guardarlo Tío Me juego Una copia Del DLC Que anuncien Sea el de los británicos O el de los íberos Me juego una copia En plan De sortearle Entre vosotros A que va a llegar Antes El de los íberos Que el de los británicos ¿Por qué? Porque me da la corazonada Tío No tengo ninguna razón Lógica para pensar El 72 horas ¿Qué crees que le darán A los normandos? No tengo ni idea Tío Pero era un poco Por dar una idea A ver Algunas las conocemos ¿No? Lo que hemos estado viendo En los teasers Y por ahí Van a meternos El diván de los mongoles Podrían haberse llamado Miserpotatos Que haya culturas conflictivas Hay como culturas Que son muy proclives A la guerra Tío En sí hay un ethos Que es el beligerante O belicoso O sea que En general hay culturas Que se van a dedicar A darse de hostias Había es Portugal Pero creo que lo tengo controlado